Muchas gracias, señor presidente. En estos siete meses, los bonaerenses nos hemos visto sometidos a una gran incertidumbre, en parte por la pandemia, pero también en parte por la improvisación del gobierno. El gobierno parece no tener un plan y esa incertidumbre nos hace que día a día nos encontremos con declaraciones cruzadas, improvisaciones, mentiras y búsqueda permanente de responsables, fuera del gobierno, claro. No ha habido un plan y el mayor esfuerzo lo han puesto los trabajadores y trabajadoras de la salud, que están en el campo de batalla desde el momento uno poniendo el corazón y el cuerpo. Ya se lo han advertido ellos mismos al propio presidente. Los médicos están exhaustos, están agotados. Por eso es que propuse que coordináramos alguna acción, que nos pusiéramos en el lugar de los trabajadores de la salud y les diéramos algún descanso, alguna licencia, algunos turnos rotativos como se están dando de facto en muchos efectores de salud. El objetivo es demostrarles que nos importan, que no estamos esperando que colapsen. Tenemos que cuidar su salud mental y física. Está demostrado científicamente que estar expuestos a mucho tiempo a semejante estrés puede desencadenar en estrés postraumático. No tenemos que llegar a eso. Por eso me parece de una falta de empatía y de sensibilidad que hayan rechazado este proyecto. Lo que teníamos que hacer era darles una señal de que nos importan. Se equivocaron. Este proyecto no es en contra de ningún gobierno. Este proyecto es para cuidar a los trabajadores de la salud que están poniendo lo mejor de sí y más para cuidarnos a todos nosotros. Están exponiendo su vida diariamente. Por eso, otra cosa que también está demostrada es que algunos sectores de la política no saben construir o hacer política si no es en contra de alguien. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo la falta de planificación? ¿Se acuerdan cuando el gobierno nacional decía que esto no nos iba a tocar? Cuando el ministro Goyán decía que era culpa de la ciudad autónoma de Buenos Aires y lo marcaba con un circulito rojo en el mapa. Cuando decía que abrir un bar era jugar a la ruleta rusa. Ni hablar la cantidad de veces que echaron la culpa al gobierno anterior y partidizaron una cuestión que es una pandemia mundial. ¿Se acuerdan de la cantidad de veces que amenazaron con el botón rojo? ¿Se acuerdan cuando estábamos mejor que Suecia y los países vecinos? Hoy estamos en el top 10 mundial de las peores gestiones de la pandemia. De verdad, señor presidente, un ministro que siendo generosa visitó la ciudad de Mar del Plata dos o tres veces no nos puede pedir a los marplatenses que tenemos que ir hacia medidas más estrictas. ¿Le parece poco el 26% de desempleo que tenemos en la ciudad producto de la cuarentena estricta? A la gente de los barrios periféricos, a los jóvenes que perdieron los empleos, a los emprendedores, a cualquier persona que dejó de percibir ingresos, por la cuarentena, no les podemos pedir más esfuerzo. Y yo lo sé porque vivo acá y no me confundo con las imágenes que pasan por la tele en enero. Señor presidente, ha quedado evidenciado que Goyán es un gran militante político, así se define él. Pero el cargo de ministro parece que le quedó chico. Le quedó grande, perdón. No ha sabido gestionar la pandemia. Y en este momento, por más que seas buen militante, necesitamos gestión. La militancia la dejamos para más adelante. Estamos viendo un gobierno con una agenda completamente disociada de la realidad de la gente y de las necesidades y las angustias. Todos sabemos que las consecuencias de la pandemia van a ser catastróficas. Pero la verdad, debería estar acostumbrada, pero no paro de sorprenderme con la hipocresía con la que se manejan algunos sectores de la política. Los mismos que dicen que la salud es prioridad en una falsa dicotomía que nos impusieron de economía-salud, no miden o miten por improvisación o decisión los datos de muertos por COVID. Números que son personas y datos que son claves para enfrentar la pandemia que nos ocupa hace siete meses. Sabemos que por mucho tiempo ocultaron la pobreza, pero no vamos a tolerar que escondan los muertos por COVID. Los bonaerenses no tienen por qué tolerarlo y nosotros no lo vamos a permitir. Si de la noche a la mañana aparecen 3.500 muertos por COVID que no habían sido registrados, ¿sobre qué datos estuvieron tomando decisiones? Es natural que los bonaerenses sintamos que no nos están cuidando. Los mismos que dicen que la salud es prioridad acaban de rechazar sin ningún tipo de explicación un proyecto que venía a acompañar al personal de la salud por el trabajo ininterrumpido que vienen realizando. Señores y señoras diputados, acaban de decirle que no a los médicos, que no les importa su trabajo y su esfuerzo diario. Pero yo no me sorprendo porque los mismos que dicen que la prioridad son temas de género y militan esas causas también rechazaron un proyecto de mi autoría en este sobre tablas que era para garantizar los anticonceptivos para todas las personas en todo momento. Y si ese no es un tema de género, ¿qué es? Sabemos que son las mujeres las que exclusivamente, casi de forma exclusiva, se ocupan de la planificación familiar. Diputada, por favor, vaya cerrando. Solo menos se rasgaban las vestiduras por la pobreza heredada y ayer no dijeron ningún. Señor presidente, la historia no comenzó ayer ni el 10 de diciembre, tampoco empezó y terminó con el gobierno anterior. Parece que se olvidaron de los 30 años anteriores a la gestión de María Eugenia Vidal, parece que se olvidaron de los cuatro hospitales con riesgo de demolición que recibimos. Bastardearon el plan de guardias, bastardearon el examen provincia, y hoy son las que salvan vidas en la calle. Así quedó demostrado una y otra vez en el rechazo de los proyectos que hemos presentado que no tienen voluntad de trabajar en conjunto. Realmente me preocupa que en el momento en el que los bonaerenses necesitan más que nunca diálogo y consenso, ustedes hayan puesto barreras. ¿Cuánto falta para que se pongan a gobernar? ¿Cuánto tiempo falta para que se pongan a gobernar? Ya quedó demostrado que gobernar no es decir Macri Vidal hicieron o no hicieron tal cosa. Gobernar es hacer. Gobernar es soy responsabilidad al frente de todos. A nosotros nos van a seguir encontrando del lado de la gente, haciendo propuestas, pero también marcando lo que está mal. Porque lo que está mal, detrás de esas respuestas que están dando, hay millones de bonaerenses que tenemos que defender. Muchas gracias. 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 Gracias.